Ya no me quedan más que tres palabras Las indecentes y la ansiedad de estar callándome la boca y no reventar Para que todo siga en paz Ya no me queda más que estar viviendo en medio de la contradicción De estar queriéndote y queriendo escuchar su voz Porque los amo a los dos, a los dos Porque los amo igual voy a marchar y que nadie les pedirá Porque los amo igual voy a olvidarlos aunque me muera al final Porque los amo igual voy a marchar y que nadie les pedirá Porque los amo igual voy a olvidarlos aunque me muera al final Aunque me muera al final Ya no me quedan más que tres palabras indecentes Y la ansiedad de estar callándome la boca y no reventar Para que todo siga en paz Ya no me queda más que estar viviendo en medio de la contradicción De estar queriéndote y queriendo escuchar su voz Porque los amo a los dos, a los dos Porque los amo igual voy a marchar y que nadie les pedirá Porque los amo igual voy a olvidarlos aunque me muera al final Porque los amo igual voy a marchar y que nadie les pedirá Porque los amo igual voy a olvidarlos aunque me muera al final Porque los amo igual voy a olvidarlos aunque me muera al final Esc听os que los los amo igual voy a거든요 Aogu Press Angie Aogu Aogu